Música 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 EstPM Música 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 y yo viviendo cama porque se me reventaba la cabeza dale vieja, dale, cédame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando me pide la sangre dale vieja, dale, cédame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre ¡Oh, oh, 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 oh oh, 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 oh ¡Suscríbete! Andaba con César Motto, con Wilson Sánchez, con Soto Mayor no andaba Andaba con Pidini, con Oliver, con Salsuola también ¡Hola, hola! ¡Empanada! 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 ¡Que la ciencia! ¡Empenada! ¡Pero bien grande! Dale vieja dale La ventana prendeme el aire ¡Práeme una botella de soda grande ¡Empanada! Se intenta cuando pique el hambre Dale vieja dale Déjame la ventana prenderme el aire Tráeme una botella de soda grande Arrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja dale No me hagas ruido, no me hagas ruido por favor que me duele la cabeza Tráeme una botella de soda grande Arrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Y ya ni me dijo 20 en un verano pero lo siento baby Me fui del trago Me lleve a Franklin Dale vieja dale Déjame la ventana prenderme el aire Tráeme una botella de soda grande Arrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja dale Tráeme la ventana prenderme el aire Tráeme una botella de soda grande Arrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Echo! ¡Ándale, ándale! ¡Vámonos! 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 Mi nombre es la mujer Que aquí, que aquí se va a seguir 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 Y aquí se va a seguir, se va a seguir rumbo Me pareció ver una linda gatita ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Esto! Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Si un trajito de cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta L'oril dolay sudando L'oril dolay guayando L'oril dolay覺得 L'oril dolay negative L'oril dolay vacilando L'oril dolay sudando L'oril dolay guayando ¿Qué es lo que se ha gustado? Solo me botan mis amigos y un traguito de cerveza Necesito vacaciones y dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, nai sudando Lelo, lelo, nai guayando Lelo, lelo, nai perdiendo Lelo, lelo, nai vacilando Lelo, lelo, nai sudando Lelo, lelo, nai guayando ¡Oh! La noche es una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Si seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. La noche es una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando, Lelo Lelo Lai perriendo, Lelo Lelo Lai vacilando. La noche es una locura, mañana es una locura, quizás el pasado me olvide de hoy. ¡Suscríbete al canal!